Un hombre que se encontraba trabajando en un bar de la colonia ejida al sur de la ciudad de Zamora resultó con una lesión en el tórax al ser baleado por un desconocido que se dio a la fuga. Fue la noche del miércoles, cuando en el número de emergencias se recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego en la avenida Juárez, a la altura del bar, La Casota, donde tras ser baleado el ofendido salió corriendo para ponerse a salvo. Oficiales de la Policía Municipal y Guardia Civil se trasladaron a la zona y, a unos metros del bar La Cubeta, en la colonia ejida al norte, encontraron a un masculino herido sentado sobre la banqueta. De inmediato, los uniformados solicitaron el apoyo de una ambulancia, dándose cita para médicos de rescate quienes auxiliaron a Gonzalo Martín S., mejor conocido como Chalo, de 61 años de edad, vecino de Jacona, mismo que fue llevado a un hospital para su adecuada atención médica. Enseguida, los uniformados se trasladaron al bar, La Casota, donde ocurrió la agresión y resguardaron la zona, ya que localizaron un casquillo percutido. Más tarde llegó personal de la Fiscalía General del Estado, quien acudió para emprender los actos de investigación respectivos, informó Parred 113, Luzma Cervantes.